Nosotros desde el punto de vista ambiental lo que hicimos fue ponernos en contacto con Policía Ecológica, ponernos en contacto con OPDS y con las empresas que tuvieran que ver con la remediación de estas situaciones. Ya sea tanto para retirarlo en forma gaseosa como para retorarlo en forma líquida. Son dos formas diferentes de trabajar, eso es lo que hemos estado haciendo en estos días. Son trámites muy difíciles de concretar, muy difíciles. Y hoy por suerte me parece que estamos poniéndole bien el moño a toda esta situación porque hemos encontrado a veces las empresas, unas se ocupan de la logística, otras se ocupan del traslado. No siempre, no todos están interesados en llegar hasta Trenquelauken. No teníamos datos fehacientes de la cantidad, y no los tenemos, la cantidad justa del amoníaco que está en la planta. Bueno, fue todo un esfuerzo contactar a la gente de la planta, ubicarla nuevamente, volver a trabajar con todo esto. Y bueno, estamos muy coordinados trabajando en este operativo. Las empresas trabajan, vienen, toman lugar, observan cómo es toda la situación, ya hemos mandado fotos, todo lo que nosotros teníamos acceso, los hemos puesto en contacto con la gente que ha tenido el trabajo con ese equipo, que ha cargado originalmente esos equipos. Ellos ahí, bueno, determinan, traen una cisterna especial para burbujear, se llama burbujear el amoníaco en agua, se trabaja dentro de una cisterna especial y se trabaja con otra cisterna especial para recuperar los gases del amoníaco. ¿Es costoso ese proceso? ¿Cuánto es el presupuesto caro? No conocemos el presupuesto todavía porque ellos tienen que venir a observar a ver qué es lo que hay. ¿Qué es lo que hay? Una vez que ellos determinen qué es lo que hay, el proceso costará lo que tiene que costar y la empresa se tendrá que hacer cargo de los gastos que correspondan. Aunque en su momento el municipio deba afrontar la situación por una cuestión de lógica, posteriormente la empresa tendrá que responder con los costos que esto insuma más las costas que correspondan. Por otro lado, dentro de la ordenanza de manejo de agroquímicos, se estipula la creación de un centro de acopio en la zona rural. La directora de Medio Ambiente, Estela Toñolo, se reunirá con los concejales para definir detalles de su instalación. Esto se va a trabajar en la comisión que está evaluando este tema. Es la primera vez que me llaman por este tratamiento específico. Nosotros evaluamos un lugar que ya lo teníamos previsto como lugar para relleno sanitario en su momento. O sea que es un lugar que está aprobado por nación, que está aprobado por provincia, que tiene que ver con usos anteriores, que ha tenido el manejo de los residuos. Es un lugar que está dos chacras alejadas del Prolim, o sea que ya está en zona rural. Me parece que no reviste ningún tipo de complicaciones. Primero, por el uso que se le había dado al lugar. Segundo, porque la ubicación es buena. Tercero, porque no genera situación de conflicto, porque cuando nosotros decimos dentro de la ordenanza que se pueden acopiar en Trenquelauca en residuos de agroquímicos, tienen que tener determinadas condiciones de calidad ambiental para poder estar acopiados. Y una vez acopiados en ese lugar con las normas de seguridad suficientes, se remiten a la empresa que corresponda.